Estamos de regreso. Hoy en nuestro segmento Héroes Olímpicos tenemos la historia de una deportista ejemplar, luchadora y perseverante, cuyo esfuerzo la ha llevado a conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos Londres 2012. Se trata de la marchista Yadira Guamán, quien nos cuenta un poco más acerca de su entrenamiento y formación. Veamos. Mi nombre es Yadira Guamán, tengo 25 años, practico marcha atlética y estoy de la provincia de López. Logros más importantes, múltiple campeona nacional, campeona sudamericana de marcha en Chile y en la actualidad ya se encuentra clasificada a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Bueno, yo empecé en la marcha a los 12 años, a correr a los 10 años, en la marcha incursioné por un entrenador que es ahora Guillermo González, estaba masificando la marcha en lo que era en Loja, nosotros me acuerdo que nosotros dieron una vuelta en la pista y de ahí él creo que con una vuelta me dijo que tenía cualidades, que si quería entrenar marcha, en ese momento ni siquiera yo sabía tanto de la marcha, pero me interesó, me interesó la idea, me interesó conocer el deporte e incursioné. Yadida Zunicis ha sido una deportista bien destacada, ella siempre desde pequeña ha dicho que ella lo que se propone es lo cumple, ella siempre ha sido así y todas las cosas que ha logrado es gracias al esfuerzo que ella hace y todo, entonces como yo le digo a ella como que ella es mi motivación y todo para yo seguirla a él. Yadida era estudiante de la escuela Fe y Alegría, participaron en una competencia que se desarrolló en Loja y ella en primera instancia hacía carreras pedestres, posteriormente se la incursionó en lo que es la marcha atlética. Bueno, siempre tuve mi reto que era llegar a las olimpiadas, ahora ya lo cumplí, se me dieron las cosas en la competencia en Argentina y el reto más grande ahora que ya estoy dentro es ubicarme entre las 10 mejores del mundo a nivel olímpico. Ver a mi hermana que se dedica a esto es algo que a ella le gusta y por lo cual está luchando día a día por lograr estar en una buena ubicación en lo que son los Juegos Olímpicos. Bueno, nosotros vimos las condiciones de ella con bastantes posibilidades de clasificar a Juegos Olímpicos, hicimos un trabajo planificado en lo que fue el año 2011 donde competimos en Colombia, Perú y una serie de participaciones que nos dieron la luz para pensar que ella podría poner marca. Bueno, después de las olimpiadas sí quisiera seguir unos cuatro años más y volver a competir en las olimpiadas que son en Río de Janeiro, quiero lograr los resultados que anhelo, quisiera llegar más lejos de lo que anhelo porque no sería bueno llegar a unas olimpiadas las primeras y dejarlo ahí. Si sigo con las condiciones y las cosas tal vez no se ven bien, seguir cuatro años más pero sí quisiera también estudiar en ese tiempo. Yo la admiro porque, por el sacrificio que hace día a día, por lo que ella ha logrado, por lo que cada día, verla todos los días entrenar, compartir con ella cada día, creo que por eso yo la admiro bastante. La familia es el eje fundamental, es la torre, creo que es donde yo tuve todo, donde yo logré todo porque mi familia me ha apoyado, siempre ha sido el mayor anhelo para ellos, la satisfacción de nosotros como hijos, de que tengamos las cosas que ellos tal vez no tuvieron, de que seamos lo que ellos no fueron porque mi papi antes era deportista. Entonces para mí la familia es lo fundamental, creo que es el eje fundamental de la vida para nosotros salir y para que ellos, salir y para que también la familia salga cuando uno sale. Creo que nadie se arriesgaría a hacer lo que mi hermana hizo en el mundial de Corea porque ella al tener una ampolla bien grande en su talón, culminó la competencia de 20 kilómetros. El gran mérito de ella es culminar los 20 kilómetros de marcha con una ampolla bastante grande de sangre. Posteriormente esto nosotros corregimos, hicimos un trabajo con el doctor Oscar Concha en relación al tratamiento de sus pies, fortaleció la piel de sus pies y actualmente no ha surgido ninguno de esos problemas. Le ponga más preparación a los entrenamientos, más dedicación, que dé todo cuando le toque irse a Londres, que le ponga coraje, empeño y dedicación. Yo a Yadira simplemente le diría que siga sus sueños, que mantenga viva su ilusión de representar al país en Juegos Olímpicos, que tenga viva esa ilusión que tuvimos de abrir puertas para que otros atletas de Loja transiten y puedan vestir el uniforme nacional y representar al país y a nuestro provincio en eventos internacionales. Lo que yo siempre he dicho es que los sueños se cumplen, que lo único que tienen que hacer es soñar en grande y que todo se les va a cumplir, se lo tienen con fe, que sepan que no van a derrumbarse, que una caída solo les sirve para seguir luchando, porque eso es lo que a mí me pasó. Para mí los sueños, yo soñé desde que tenía 10 años, 15 años llevo soñando con llegar a las Olimpiadas y lo logré. Hola, soy Daniel Viveros, deportista de Karate. Responde a la siguiente pregunta y gánate mi camiseta. ¿Quieres ganarte la camiseta autografiada del Karateca ganador de la medalla de oro de los últimos Juegos Panamericanos, Daniel Viveros? Pues entra a nuestro grupo en Facebook y participa en la siguiente trivia. La pregunta es, ¿en qué categoría compite Daniel Viveros? 60 kilogramos, 67 kilogramos o 75 kilogramos. Si quieres ver nuestro programa en internet, visita nuestro canal en YouTube Ecuador Olímpico TV.